bueno amigos vamos llegando a varanoa porque vamos en el recorrido del chicharrón hay un combo gigante aquí que me acompaña vamos a empezar por aquí con el señor gustavo por allá atrás no los veo salud en salud en tenemos nuestra guía especializada en varanoa será la encargada de darnos todos los detalles de los diferentes lugares y les voy a dejar la cuenta para que la sigan y los refuerzos para este par de pelados el consejo el aspirante al consejo richard número en el tarjetón y el joven cristian muy bien con ellos vamos a hacer el recorrido del chicharrón aquí en varanoa vienen preparados a comerse todos los chicharrón que más se puedan vamos a ver cuánto nos da para visitar y por supuesto ustedes pendientes porque vamos a encontrar muchas delicias se los hace mucho porque la música está súper duro estamos en el primer lugar el gordo y quiero que vean la expleta que nos acaban de servir vamos a probarla nos sirven con pollo y limón solo hasta el final podré decirles cuál es el que más me gustó empezamos muy bien con pollo me Gracias por ver el video. ¡Quiero que vean esta delicia! ¡Quiero que la vean! ¡Por Dios! ¡Qué cantidad! ¡Qué cantidad de cerdo! ¡Me lo podría comer todo! Dicen que es uno de los que más prefiere la gente por su aspecto. Se ve mucho más elegante, más lindo. Vamos a probar el chicharrón para ver qué tal nos va. En este lugar uno puede escoger el que quiere. Fíjense ustedes. Yo creo que voy a escoger uno con mucho gordito, con mucho gordito. Bueno, quiero decirles que aquí es con fila. Fíjense ustedes. Este es el de nosotros. Pero antes... Están todos estos haciendo fila. Además de la ruta del chicharrón, vamos a tener profesor de champén. Vamos, eh. Vamos a ver. ¡Ey, tira, tira! ¡Segunda parada, mis amigos! Definitivamente, amo el chicharrón. Lo amo con mi vida. Ahora vamos a probar el chicharrón de La Mona. Este lugar, que también está ubicado en la misma vía. Y es el tercero que vamos a probar. Aquí también puedes escoger el corte que quieres. Si lo quieres carnudo, si lo quieres con gordo o lo quieres con huesito. Vamos a probarlo. Además del chicharrón, Rossi me ha dicho que el chorizo acá es fenomenal. Así que, vamos a probarlo también. Está sabroso. Tiene un picantico ahí. Sabroso. Me gustó. Ahora llegamos a La Porcheta. Ellos, a diferencia de los otros, tienen como distribución de cortes. Tú puedes entrar, ya les voy a mostrar, y escoges el corte de cerdo que quieres que te preparen o que te quieres llevar. En esta oportunidad vamos a pedir chicharróncito bien rico, que además tiene una cocción previa para que sea mucho más rápido a la hora de servirte. Este aspecto se ve diferente. Se ve más seco, no tan gordito. Miren, quiero que lo vean, quiero que lo vean. Se ve bien diferente. Sin duda, está más seco que a los otros. Tiene una cocción diferente. Llegamos a nuestra última parada aquí en Baranoa, en esta ruta del chicharrón. Como les decía, en la calle 20 de julio es donde encuentran la gran mayoría de lugares para comer chicharrón. Este no está ubicado ahí. Este lugar se llama Donde Bigote y está dentro del pueblo. Pero nos han dicho que puede ser también uno de los mejores que se venden aquí en la ciudad. Así que vamos a probarlo. Este es el último lugar. Hay que decir que en este lugar sirven el chicharrón con yuca, no con bollo como en los otros. Vamos a probarlo. Me parece chévere porque es una mezcla. No está tan seco como el último que probamos. Pero tampoco está tan grasoso como algunos de los primeros. Este fue un buen lugar. Vamos a terminar este recorrido por Baranoa de chicharrón. ¿En dónde, Rosa? En Tropical Trappé. Ajá. Bueno, este sitio que ya se los he recomendado bastante en mi cuenta porque es de mi hermano. ¡Ah! Uno de los últimos post que tengo es de él. Por eso le dije que si viene ahora no hay yo misma los atiendo. Y tenemos una variedad bastante grande de limonadas, de moroso, de mango, hasta limonada de chocolate. Ahora la vamos a probar. Es una súper buena. Hay una de panela con vengibre que también te va a encantar. Vamos a probarlo. ¿Ah? Limonada de chocolate. Ya quiero probar eso. Suena muy raro, muy extraño. Vamos, vamos, pues. Amigos, llegó la hora. Toma diabética. 5, 4, 1, 3, 2, 1. ¿Qué tal? Sabrosa. Vamos a probar el huevo. Quiero probarlo. Y es buena. Se siente raro porque sientes el sabor del chocolate y el acido del limón. Dulce. Es un contraste interesante. A mí me gusta. La pediría regularmente. Amigos, delicioso todo. La limonada estaba increíble. Los trapéz. Estaban muy ricos. Sobre todo, muchas gracias a mi amiga. ¿Qué estás? Gracias por este recorrido increíble. Por presentarme este recorrido del chicharrón. Y al final estas limonadas del chicharrón. Cuando quieras, ¿sabes? Para tu casa. Ok. Les voy a dejar la cuenta de Instagram para que la sigan porque además tiene un contenido muy lindo, muy especial y tienen que estar pendientes de ella porque tiene unas recomendaciones espectaculares. Gracias. A mí les va a encantar todo lo que monta, productos locales, sitios de aquí en el Atlántico interesantes. Es una medida. Si quieren recorrer el Atlántico y conocerlo, la indican.